Encartado, pero el equipo tuvo un levantón en la segunda vuelta que ahora nos ha puesto a soñar con poder llegar a ganar el título de apertura. ¿Qué le dice a esta afición limeña que ha estado permanente de Luis? No tengo palabras, ¿cómo agradecerle? Desde luego nos deshicimos de un gran equipo como es Lone. Nuestra felicidad es para Don Alvin, siempre Don Alvin armado grandes equipos. Somos rivales desde la Liga Empresarial, desde allá venimos chocando. Pero bueno, contento por estar aquí, Oscar, nuevamente ya en estas instancias de poder pelear un título.